Vamos con otro tema, en el Consejo Deliberante ingresó el proyecto de presupuesto para la temporada 2018 que ha elevado el Ejecutivo Municipal. Comenzaron los concejales a tratarlo y también comenzó el desfile de los secretarios de cada área que van a explicar en qué van a invertir el dinero que figura en ese cuadro presupuestario. No estuvo el propio Secretario de Economía y Hacienda del Gobierno Municipal. El presupuesto ha sido elevado la semana anterior, el día martes en la sesión tomó estado parlamentario y hoy comenzó el cronograma de visitas de todas las secretarías a los fines de poder analizar el presupuesto 2018 de cada una de ellas en plenario de concejales. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se va a continuar? Bueno, hoy la primera reunión fue con la Secretaría de Hacienda, quien nos dio un panorama general del presupuesto global. Después ya hablando pura y exclusivamente del presupuesto de esa secretaría, tuvimos la visita del Secretario de Cultura y por último el Presidente del Ente Autorquí o Comodoro Conocimiento. Analizamos las modificaciones presupuestarias que puede haber de un presupuesto del año anterior al de este, algunas cuestiones de mayor significancia, cada concejal puede evacuar sus consultas, la intención es poder reunirnos con todas las secretarías antes de la próxima sesión para intentar darle una aprobación y primera lectura al presupuesto y de esa manera poder fijar la fecha de audiencia pública. ¿En el tema de los presupuestos se han incrementado, se mantienen en cada una de las secretarías que se acercó hoy? Bueno, en principio Hacienda tiene un pequeño incremento, tanto Cultura como el Ente Comodoro Conocimiento, tiene el incremento general que tiene que ver con la masa salarial y la inflación que se prevé para el 2018, el presupuesto nacional 2018 prevé una pauta inflacionaria del 17% y a partir de allí la Secretaría de Hacienda Local ha trabajado con el presupuesto también municipal. Creemos que la semana que viene con la visita a desarrollo y obras públicas y el Ente Comodoro Deporte vamos a tener las mayores variaciones del presupuesto del 2017 al 2018. Entonces ya está confirmado, ¿qué secretarías comenzarían la próxima semana? ¿Lunes, martes? Martes, miércoles y jueves concluimos con todas las secretarías, tres, cuatro secretarías por día para poder en la sesión del próximo viernes analizarlo dentro del recinto y ver si se le puede dar una aprobación en primera lectura.